Ollanta o Malatazo. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. Muy contento de estar aquí en Cañaveral, comunidades Boras, Huitotos, compatriotas todos. Hoy día, cómo no sentir la emoción de darles un regalito que es un tambo que estamos aprendiendo de los incas. Cuando colocaban los tambos para poder allí almacenar semillas, almacenar alimentos, almacenar medicinas, plantas medicinales, forraje para nuestros animales, todo lo que necesitamos, que este tambo es la presencia del Estado en zonas alejadas del país. Porque no podemos aceptar crecimiento económico si no llega a todos. No podemos sentirnos orgullosos ni decir que el Perú va bien, mientras que no tengamos desarrollo también en las áreas rurales. El tambo pudimos haberlo puesto en Iquitos, pudimos haberlo puesto en el mismo Belén, pero no cumplía su finalidad. Aquí vamos a beneficiar aproximadamente entre 4 a 6 mil familias que pueden tener, por la lejanía con la ciudad de Iquitos, van a tener siempre problemas. Porque no consiguen un médico, hay que viajar para cobrar la pensión, hay que buscar calidad de enseñanza, hay que buscar semillas cuando es necesidad de las semillas, etcétera. Bueno, aquí estamos poniendo servicios como Banco de la Nación para cobrar sus cheques, para los beneficiarios de Pensión 65, también van a poder abordar aquí, vamos a poder resolver su problema. Indes y Prevención de Desastres también va a tener aquí su material para ayudarlos, habrá medicinas, vacunas para nuestros hijos, conseguiremos las vacunas antiofídicas contra la hepatitis y tantas otras necesidades que tienen que estar aquí. Porque hasta que llegue el Estado tradicional que se encuentra concentrado en la capital, hasta que llegue aquí, ya se nos murieron. Por eso estamos llevando el Estado aquí. Y esto lo estamos haciendo a nivel nacional. Quería personalmente venir a inaugurar este tambo. Nadine quería venir también para saludarlos a todos y todas ustedes. Lamentablemente por trabajo ha tenido que quedarse, pero les mando un fuerte abrazo, Nadine. Y vamos a seguir trabajando estos proyectos y poner más tambos en la región de Loreto. Vamos, estamos comprometidos con Loreto. Tenemos que trabajar la hidroeléctrica de Mazán, tenemos que trabajar su conectividad de carreteras, tenemos que trabajar proyectos especiales como el Alto Amazonas, Datén del Marañón, tenemos que trabajar puestos médicos. Estamos apoyando al gobierno regional para que haga su expediente técnico. La pelota, señor vicepresidente, en su cancha. Ya hemos dado hasta ahora 90 millones de soles para ese expediente técnico. Queremos que se haga con transparencia, con pulcritud y con eficiencia para de una vez decidir lo que está pidiendo la población. Entonces, estamos avanzando. Estamos avanzando en lo que es Beca 18. Beca 18 es un programa que ya llegó a Loreto y que puede darle la oportunidad a nuestros hijos para que vayan a una universidad nacional o posteriormente a una universidad en el extranjero. Estamos dándoles pensión 65 para los adultos mayores de 65 años. Tenemos aproximadamente 250 ya beneficiarios en lo que es Belén, me parece, Carolina. Belén. Pero no es suficiente. Sabemos que hay más adultos mayores de 65 años que requieren de esa pensión y vamos a ampliar este programa, vamos a expandir este programa. Tenemos 250 niños aproximadamente que se benefician en los CUNAMAS y vamos a seguir creando más CUNAMAS para ayudarlos a cuidar a nuestros hijos, a darle la estimulación temprana, a proveerles de esa fortaleza, de valores, de sentimientos, de ternura que requieren nuestros hijos mientras nuestros padres tienen que ir a trabajar a la chacra. Es decir, estamos trabajando de la mano de ustedes porque creemos que si a ustedes les va bien, a todos nos va a ir bien. Y porque creemos también que son las comunidades las que urgentemente requieren la presencia del Estado y el Estado lo estamos trayendo aquí. Y señor Alcalde, Hermógenes, esto debe estar abierto, debe estar funcionando permanentemente. René, alias el Fuerazo, ¿no? Tiene que estar trabajando también esto permanentemente. Así que desde aquí yo les agradezco a ustedes, no tienen nada que agradecerme. Yo más bien les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de cumplir con mi deber, de permitirme hacer lo que tengo que hacer para todo el país. Muchas gracias más bien a ustedes por haberme apoyado para que yo esté parado aquí. Si no hubiera sido por el voto de ustedes, no estaría aquí. Así que a seguir trabajando, a seguir chambeando, nada de corrupción, nada de estar robando y vamos a poner la plata al servicio de la gente. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Cañaveral. Que viva Belén. Que viva Loreto. Que viva el Perú. Que viva el Perú. Muchas gracias. Invitamos al señor presidente de la República a realizar el corte de cinta. El presidente de la República ha resaltado que en esta zona de Loreto realizará varias obras más durante su gestión, priorizando pues la política de inclusión social.